¡Suscríbete al canal! que les voy a mostrar en esta ocasión y pues quería este dije, ah pues aprovecho para mostrarles los otros que creo que no les he mostrado así que bueno pues empecemos y bueno voy a empezar con este vean este libro este está padrísimo, este lo encontré en Five Below, me costó 5 dólares y es el de Nickelodeon The Splat, Color in the 90's o este es un libro con puros personajes de los noventas vean, entonces trae aquí por ejemplo trae los Rugrats, chicos, voy a bajar un poquito la cámara para que vean bien, trae los Rugrats y trae este The Thornberrys Cat Dog, Angry Revers Ren and Stimpy Hey Arnold entonces trae diferentes entonces este luego este yo creo que lo voy a mostrar en mi otro canal, si quieren verlo la cajita de información encuentran el link para mi otro canal y luego les estaré mostrando a lo mejor voy a pintar algunas hojas en ese otro canal aquí les muestro una que ya pinté vean, pinté esta esta la pinté con Copics hice así rapidito con marcadores Copics pero me gustó como quedó, quedó padre pero sí, si quieren este ver el libro más a fondo pues en el otro canal lo estaré mostrando luego pero sí, este es el Coloring the 90's Nickelodeon The Splat Book entonces sí, ese me costó 5 dólares en Five Below y estos que les voy a mostrar ahora, o bueno no, actually les voy a mostrar este que fue la razón por la que le voy a mostrar a los otros encontré este este es un libro que acaba de salir salió en julio a principios de julio o finales de julio no recuerdo pero acaba de salir literal acaban de sacar yo lo preordené desde abril porque supe que iba a salir y este es el de con pura ropa de los 80's dice ahí Fabulous Fashions of the 80's y es de Creative Haven que ya saben que me encanta esta marca para libros de colorear y bueno, este es con tema de los 80's de la artista Ming Ju San entonces bueno pues es que yo ese yo lo quiero y vean, son puras modas de esa época después se me hizo muy padre y bueno, este es uno que ya pinté para que lo vean así rapidito me gustó mucho como quedó ese, pinté ese y de hecho no he pintado ningún otro porque les digo que este libro lo compré hace poquito y bueno, inmediatamente pinté una hoja pero sí, encontré ese y este me costó me parece que sí, 6 dólares ya me acordé 5.99 y este lo ordené en Amazon supongo, no sé si entienden ya lo tendrán pero yo lo encontré en Amazon y bueno, estos otros que les voy a mostrar son libros que compré en Hobby Lobby son también se pueden encontrar por ejemplo en Amazon pero yo los encontré en Hobby Lobby y estos normalmente cuestan como ven aquí 5.99 cada uno pero me costaron 1 dólar y 50 centavos cada uno entonces se me hizo una super canga básicamente por 4 pagué lo que hubiera pagado por uno y pues me compré los que habían y bueno el primero es este que es el de Celtic Animal Designs so este es así como de diseños y trae como que animales vean entrelazados en los dibujos no se alcancen a ver pero vean por ejemplo este trae aquí unos como perros o unos conejos este igual trae unos que es un pájaro o sea son como diseños pero a la vez traen animales vean este trae como un beaver un conejo trae como animales escondidos dentro del dibujo entonces está muy padre bueno encontré este y bueno encontré también este y este es de Main Street y este es ah sí lo les dije pero es de Carrie Bush este es de Teresa Goodrich este se llama Main Street este es todo como de tiendas como de ir a comprar vean está por ejemplo la flollería está la tienda de libros está el mercado o sea hay diferentes como que diferentes lugares la tienda de juguetes este me gustó está padrísimo porque trae como que diferentes lugares la repostería es very cute y este y este fue el que pinté de este ya este es el yo lo pinté así es este de dulces con tema de la la tienda de dulces la dulcería y pues pinté ese no sé se me hizo muy padre entonces bueno pues ahí tiene como que diferentes la tienda de perfumes o sea es como que de puras tiendas o sea se llama Main Street este me encantó es uno de los que más me gustó encontré también este que es Blissful Nature y este nada más son como dibujos más sencillos para los que les gusta pintar pero se desesperan pintando algo más así esta y este vean son los dibujos como más simples más sencillos pero igual los puedes pintar o sea como más este con más profundidad con más colores sencillos pero los dibujos en sí son muy sencillos entonces pues se me hizo padre agarré este y este es de Sareen Sin este es como de puras escenas este es de Jessica no sé cómo se diga eso no sé cómo se pronuncia no tengo idea pero pero es de puros escenarios vean puros escenarios como que pacíficos que se supone inspiran paz y así son puros escenarios los pájaros el té la playa los vineros o cómo se llaman viñedos 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 no sé los cactus entonces sí este es como que de puros escenarios y este este también está bien bonito este es de Best Dress Pets los mascotas vestidas súper elegantes y este es de Mary's or not y bueno este es de puros animales y ahora sí que como lo dice animales vestidos vean ese es un gatito con su vestido luego vienen acá gatos vestidos diferentes viene un perro vestido con su traje de abeja son así ese perro bailarina perro de San Patricio ahí de este ya pinté un par vean pinté este el gato así como que fue de pesca vestido de pescador y este que es un perrito así como muy de los 60 no sé si ese está bien bonito este me gustó mucho 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 este libro fue uno de mis favoritos y yo creo que los voy a mover porque ya no me van a caber a ver cómo le hago si los voy a mover para allá no quería hacer eso pero voy a tener que porque no me van a caber vean el siguiente es este y este es este es de puras suculentas todo el libro es de puras suculentas están suculentas en diferentes maneras en diferentes escenarios con macetas diferentes tipos de macetas en cuadros en el jardín o sea de todo tipo pero todo de suculentas este se me hizo muy muy bonito también está muy padre y este este está padre este es de Norman Rockwell's American Life de Saturday Night o sea este es como puras como imágenes como muy antiguas y este es de Peter Donahue y vean los dibujos de este son puros este como dibujos muy este como como de antes así como de revistas de antes este está muy padre como puro de revistas de antes y así está muy padrísimo como muy de los sesentas cincuentas no sé y este otro es el de Country Scenes o este es de o este es así como con temas así como de farm animals de rancho todo así vean está muy muy bonito puras flores y trae muchas flores mucho este muchos escenarios pues está está muy bonito este es uno de los que más me gustó también me gusta mucho este tipo cuando traen así como flores así a ver este es el que dibujé de este dibujé este así como una como el patio de una casa y luego trae este animales y trae como un lago acá atrás un barco y todo este está muy bonito me gustó mucho como quedó pero sí entonces este me gustó muchísimo y estos dos que compré estos los encontré de hecho si no me equivoco creo que uno lo ordené de Amazon y el otro lo encontré creo que en una tienda de segunda creo que este lo encontré en una tienda de segunda la verdad no lo recuerdo muy bien pero está completamente nuevo entonces bueno me voy a lo traje pero sí creo que este fue en una tienda de segunda que lo encontré y le costó creo como tres dólares y bueno este es el de Winter Wonderland este es de Navidad pero igual es de Creative Haven y entonces por eso me lo traje pero vean este trae puras puras imágenes así como de Navidad entonces sí este no lo he pintado porque pues todavía no es Navidad de hecho tenía pensado pintar uno así como que Navidad en Julio porque ya ven que hay mucha gente que Christmas in July pero no lo he hecho pero sí este se me hizo muy padre o sea las imágenes están muy bonitas les digo pero todavía no lo he pintado porque pues es como para el invierno y este otro ese sí lo compré en Amazon y ese lo encontré en dos dólares y por supuesto que lo compré porque estamos en pleno verano pero dije no sí lo voy a comprar porque ahorita que está barato y vean también son puras imágenes de Navidad pero es muy diferente al otro este trae como que nada más vean como una maceta o en esta trae una sleigh un pino o sea trae como que los dibujos este más sencillos en comparación a aquel o en este este un poquito más como escenario pero el libro el otro este de son como dibujos más sencillos en comparación a este que son como más como escenarios este es todo de escenarios así de escenas y este más son como este como una cosa como un una sola cosa para pintar pero los dos son así evidentes este se llama Christmas Flores y pues este es el de bueno y este es de Jessica Morse es la misma que del otro libro sí supongo que sí creo que es el mismo nombre que vi ya ni siquiera supe cuál era así de este ah no ah sí sí Jessica Morse es este de country scenes o perdón de de serene scenes y este son de la misma artista ni cuenta me había dado y bueno ya lo último que compré fue esto que son unos Fabric Estelle polychromos estos tenían mucho 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 que quería estos estos lápices de para pintar y no los había comprado de hecho tiene ya como no sé como dos meses que los compré no se los había mostrado pero vean están bien padres están los colores ahora sí agarré el set de de 24 porque están bastante caros de hecho si no me equivoco estos me costaron creo que 30 dólares o 40 dólares una cosa así entonces por eso fue que compré este set en vez de 36 dólares y ya con taxas y todo me salieron como un 40 ya me acordé y estos los ordené en Amazon porque en Mycos estaban todavía más caros pero sí me acuerdo que los agarré allí y pues la verdad es que me gustaron pero sí están bastante caros esto es la verdad para para la cantidad de colores que traen pues es como que ¿qué? pagaste todo eso por 24 dólares pero en realidad son colores muy muy buenos de muy buena calidad así que pues no me arrepiento y ¿que si voy a comprar un paquete más grande? seguramente no porque están carísimos sí me gustaría no voy a negarlo porque están bien bonitos pero no sé a lo mejor algún día me animo a lo mejor se los pide mi esposo para navidad o algo pero la verdad es que nada más como para comprarlo pues sí se me hacen un poquito caros porque pues 40 dólares por estos lápices está carísimo creo yo pero pintan súper bonito entonces pues qué padre que ya por fin los tengo porque les digo que desde cuándo que quería unos lápices de esta marca y por fin este me animé y los compré pero sí son esos pero pues este fue mi haul de cosas para colorear un montón de libros tengo libros para pintar yo creo que de aquí a 20 años iré a comprar más seguramente sí no les puedo prometer que no pero pues encontré muy buenas ofertas entonces pues qué padre que haya sido así porque si no obviamente que no los hubiera comparado les digo el de los 80 y el de Nicolò y el de Nicolò y los parque precio regular y todos los demás fueron de oferta entonces pues estuvo creo que súper bien pero bueno mis hermosos espero que les haya gustado este video si te gustó no dejes de suscribirte comentar dar like y pues seguramente en el otro canal estaré mostrando los libros este libro por libro hoja por hoja con más detalle y seguramente estaré pintando así que si quieres seguirme en el otro canal en la cajita de información encuentran el link y pues allá los espero pero bueno los quiero y hasta la próxima cuídense mucho mis hermosos bye y déjenme saber cuál fue su favorito chau chau